¿Qué ocurre ahí fuera? ¿Le han matado? No, de algún modo he terminado de una pieza. ¿Ahora qué? Tu traje ambiental está en el rango umbilical de mi meca. Deberías ver lecturas tácticas extra como un minimapa. Radar y detalles de caza mientras estés cerca del meca. ¿Tú me comprendas? Buena cosa. Usa el radar para ver enemigos acercados. Mira ahora. Oye, novato. Recoge la sangre. La granja de yate que los animales sueltan. La necesitarás luego. ¡De acuerdo! La granja de ılza. La granja de La granja de la granja de la granja de help Coastal o la granja de commission de iele yate ¡Suscríbete! ¡Ah! ... vale, esto ya está contacto, seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado la frontería! ¡Venga, rápido! ¡Vuelve a la cápsula! ¡Estoy en marcha! ¡Genial! ¡Sujétate! ¡Laro, estuve por el camino de arriba y yo iré haciendo el rodeo! ¡A tus órdenes, Capullo! Y así fue mi primer encuentro con EDM3. Bautismo de fuego. El resto del viaje al campamento base no tuvo más complicaciones. Pero la calma no duró. Oye, tú no eras su única amiga aquí. Todos añoramos a Díaz. Pero te avisé de que Nevek no utilizaría esa excusa hasta que obtuviera resultados. No tiene que ver con Jeanette, ya lo sabes. O sea que aún me culpas. Yo nunca he dicho eso. ¿Qué te hace? Ya no me hablas. Están buscando algo que no existe. Yo, en cambio, me centro en los indicios científicos. Antes esto te importaba. Me importa, Bonnie, pero no es mi decisión. Nevek paga por esta operación. Han insistido. ¿Y ya está? ¿No has dicho ni pío? Que no es... Jean, tienes trabajo aquí y es gracias a mí. Ya, Clarón. Trabajo a las órdenes de... Él. Doctor Kovac, me alegro de verle entero. Sí, ha sido una mañana agitada. Phil Pradock, ¿no? Doctora Roman. ¿Cuánto tiempo? Para mí fue ayer, Kenny. Si me disculpáis. De acuerdo. Y tú debes de ser, Jim Payton. Me han dicho que has echado el resto. Tendrás un millón de preguntas. Has llegado directamente al fregado. No, señor. He venido a trabajar. Tan solo dígame cómo ganar unos créditos por aquí. Energía térmica. La madre del cordero. ¿Sangre de Ikrid? Venimos de derramar unos cuantos litros. Es mucho más que sangre. Fluye por todo el N3. Las criaturas, las placas tectónicas. Hasta el núcleo del planeta. Es lo que posibilita la vida en un clima como este. No hay sustancia parecida en el universo. ¿Y Nebeck cree que resolverá la crisis energética en la Tierra? No, lo creo yo. Vinimos a estudiarla. Y encontrar modos viables de cosecharla. Y de exportarla. Estamos explorando todos los ángulos. Muy bien. La ciencia funciona mejor sin barreras. Payton, te puedo entretener con muchos contratos. Construcción y reparaciones cerca de la base. Pero si quieres volver a casa forrado, te encargarás de las misiones difíciles y nos abastecerás de Éther. Sí, señor. ¿Dónde está mi meca? Payton, te recomiendo encarecidamente que visites al Furriel y consigas un buen cuchillo de caza. Ya has visto que con los Sacred la cosa se pone íntima y personal. Pero antes dirígete al taller y pregúntale a la persona responsable de mecánica, Gale, sobre el estado de tu meca. Bienvenido a bordo, Jim. Doctor, ¿le importaría quedarse a charlar? Lamento que haya tenido que presenciar lo de antes. Ya sabe que Bonnie tiende a dramatizar. ¿Así que era eso? Yo asumí que estaba siendo sarcástica. Normalmente se limita a gritarme. Sí, verá. Las circunstancias son algo diferentes ahora. Seguro que será un miembro cooperativo y productivo dentro de su equipo. Disculpe un momento, doctor. Jay, ¿tienes noticias de la Roche? Aún no, señor. No responde a nuestras llamadas. Bien, mantenerme al corriente. Comando, aquí Campbell. Estoy en distribución con Hermola F. Las tuberías del bloque este se han vuelto a congelar. Maldita sea, las descongelamos. Hace nada. Llama a Gaby y que vaya para allá con los calentadores de espacio. Ese es el problema, señor. Está deshelando condensadores en Coronis. ¿Le digo que pare? No, no. A ver, mira. Haz un anuncio y que la gente sepa que de momento estamos en las mínimas. Pero contacta con a Gaby y dile que se dé prisa. ¿Está claro? Recibido. Cambio y corto. Peyton, ¿qué haces todavía aquí? Coge ese ascensor, baja a hablar con Gail y ve preparando ya a todo tu equipo.